¿El récord? Ahí está. Ya está grabando, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, voy a compartir pantalla. Un ratito. Ahí. Bueno, creo que es la última clase. Y si de por ahí están ya cansados, quiero que me avisen, ¿verdad? Porque yo preparé como para dos días. O sea, que para este viernes y para el próximo viernes. Pero si es que no están cansados y quieren ya, tipo, terminar, podemos seguir. Eso ya depende de usted. Usted me avisa. Yo voy hablando. Y si es que también me siento bien, pero mi garganta está un poco desastroso. Bueno, les voy a hablar sobre la lepra, que generalmente también tiene varios nombres. Y uno de los nombres que más también conocemos es Hanseniasis. Es una enfermedad muy antigua, ya prácticamente descrita antes de Cristo. Y espero que les guste esta clase porque es una enfermedad que prácticamente se deja de atender porque muchos médicos se olvidan. Y espero que ustedes no. Ahí no está pasando mi pantalla. Hace clic sobre tu diapoca. ¿Sobre qué? Sobre tu diapoca. Ahí ya. Bueno. Hablar un poquitito de historia, ¿verdad? Bueno, la primera mención sobre la lepra, ¿verdad? Fue descrita más o menos 2.500 años antes de Cristo en India. Y sabemos que en aquella época, Dios mío, tuvieron muchas repercusiones, principalmente en la Edad Media, que fue considerada el peor de los castigos divinos. Los leprosos eran excluidos de la comunidad. Eran convertidos como muertos vivientes. Y después de algunos años, ¿verdad? Comenzaron, o sea, la mentalidad humana fue cambiando, ¿verdad? Y comenzaron a existir leproserías prácticamente, ¿verdad? En donde solamente pacientes leprosos estaban en esos lugares. Más de 18.000 leproserías en Europa. Prácticamente en esa época, ¿verdad? Porque más antiguo, no sé si llegaron a ver Moisés, que ahí prácticamente sí está bien explicado. Y en la Biblia también está bien descrita cómo se le trataba a las personas que tenían lepra. Sí, ellos eran muy abandonados, tenían que vivir escondidos, en cuevas. Y eran así muy, eran tratados como los peores prácticamente. Eran tratados peor que a un, o sea, se les trataba como peor a un animal. Y en el año 1120, fueron surgiendo hospitales, hospitales para el cuidado de los leprosos. La característica de esta enfermedad, bueno, es una enfermedad bacteriana, infectocontagiosa, crónica y granulomatosa. Es causada por el Mycobacterium leprae, seguramente que es lo que más ustedes estaban leyendo o sabían, ¿verdad? Que es causada por Mycobacterium leprae, pero hace poco tiempo algunos expertos también descubrieron que hay otra, otra, otra bacteria más que le llamaron de Mycobacterium lepromatosis. Los dos son vacilos ácidos resistentes. Y el principal signo externo es que afecta la piel, es lo que a nosotros nos interesa. Pero también, de hecho, va afectando otros órganos. Y principalmente afecta el nervio periférico, ¿verdad? Afectan los miembros superiores, los miembros inferiores, ojos, vías aéreas superiores. Y en su forma más, más, más severa, ¿verdad? Afecta ya a ganglios, órganos internos como hígado, vaso, médula ósea. Bueno, esta enfermedad no es letal, no es letal. Si no se diagnostica y se trata a tiempo, puede producir daños físicos permanentes, discapacidades, que esos daños físicos prácticamente ya se quedan, ¿verdad? Si es que no se detecta tempranamente. Es potencialmente incapacitante y cuando diagnosticado causa gran impacto psicosocial hasta la actualidad por la discriminación y estigmas que la sociedad la conceptúa. No, creo que esa mentalidad aún no cambió por más que esta enfermedad ya tenga cura. La enfermedad ataca a ambos sexos, no hay discriminación. Afecta, o sea, que ataca a varones, a mujeres y en cualquier edad, hasta niños. Es poco contagiosa, eso es lo más importante, es poco contagiosa y no es hereditaria. Como les dije, es una enfermedad curable y el tratamiento es a través de unos medicamentos que se les llama de PQT, poliquimioterapia. El agente causal, la micobacteria o leprae, fue descrita en 1873 por Enric Hansen, que es un médico noruego, y convirtiéndola en el primer bacteria causante de la enfermedad. Y de eso se denominó vacilo de Hansen, y también por ello es llamado también enfermedad de Hansen o Hanseniasis. Y el micobacterium lepromatosis es prácticamente casi igual al micobacterium leprae, y es nuevito. Fue identificada en 2008 en la Universidad de Texas. O sea, el micobacterium lepromatosis es descrita ya prácticamente hace poco tiempo. Los factores de riesgos. Bueno, los pacientes que viven en zonas endémicas, donde hay varios casos de lepra, de hecho, ¿verdad? Malas condiciones sociales, agua contaminada y dieta insuficiente, o sea, que ahí prácticamente baja la inmunidad y son muy propensos a tener la enfermedad. Condiciones que comprometan el sistema inmune. Y a través de la casa, el consumo de carne de armadillos, que acá sí se consume mucho, ¿verdad? El tatú, no sé si alguien de ustedes ya consumió, ¿verdad? Y tiene un aumento significativo de la incidencia en Victoria, Brasil, y en el sur de los Estados Unidos. En esos dos lugares, la casa es muy importante para ello, ¿verdad? Y ellos comen mucho, mucha carne de armadillos. Las investigaciones recientes sugieren que existe un defecto de la inmunidad celular que provoca susceptibilidad a la enfermedad. Eso fue descrito también en el artículo médico que se lanzó en el 2010, cuando se lanzó también sobre el microbacterium lepromatosis. Bueno, ¿por qué sugiere que existe un defecto de la inmunidad celular? Porque hay varias personas que tienen contacto directo con enfermos de lepra y no desarrollan la enfermedad. Entonces, ellos dicen que es así. Me imagino que sí, porque muchos médicos que tienen contacto directo con pacientes con lepra no desarrollan la enfermedad. Fisiopatología. El mecanismo exacto de transmisión es desconocida. El contacto prolongado y transmisión por gotas nasales es lo que está más cerca de la transmisión. Y el único animal reservorio que se conoce es el armadillo. Y no todas las personas infectadas desarrollan la enfermedad. Los factores genéticos han sido considerados por desempeñar un papel importante desarrollar lepra, lepromatosis y otros tipos de lepra que aún está en investigación. Los científicos piensan que hay otras clases de microbacterium que también desarrollan algunas clases de lepra. Malnutrición y exposición prolongada es papel importante. Este patogenía, el micobacterium leprae, es decirlo ácido, alcohol resistente, que muchas veces se presenta aislado, ¿verdad? O en masa, que también es llamado de globias. Es muy parecido al BK, al vacilo de la tuberculosis. En la piel, el micobacterium leprae tiene afinidad por los queratinócitos, macrófagos e histiócitos. Y en los nervios periféricos tiene predilección por las células de Schwann. No se cultiva, el micobacterium no se cultiva, pero se inocula en animales, en ratón, mono, armadillo. Y tiene un ciclo evolutivo lento, en periodo de incubación es más o menos 3 a 5 años, pero ya se han descrito otros años, 10, 20. Fuera del organismo puede sobrevivir más o menos por 9 días. Los síntomas pueden ser muy diferentes dependiendo del tipo, del tipo de micobacterium y a qué parte del cuerpo está afectando. Manchas en la piel, y algunos síntomas son los dolores en la piel, parestesias en manos, pies, nódulos en el cuerpo y algunas lesiones ulcerativas que no tiene dolor. Las lesiones ulcerativas e indoloras seguramente que le hacen recordar de la clase pasada, ¿verdad? ¿El contagio? Bueno, cualquier persona puede adquirir lepra, cualquier persona. Cercanía de contacto está relacionada con la aparición de la enfermedad. Que, qué sé yo, una persona dentro de casa tiene lepra y, tipo, tiene contacto directo con esa persona y, sí, de hecho que puede esa persona también, o sea, la persona sana, adquirir la enfermedad. El íntimo contacto dentro del hogar, así como les había explicado, ¿verdad? Y se sabe que hay dos vías de entradas y salidas del microventerio leprae, que es la piel y la mucosa nasal. Ay, perdón. Lo más probable es a través de las vías aéreas, así como la tuberculosis, ¿verdad? Que 200.000 vacilos se encuentran en una gotícula. Entonces, es lo que más se acerca para adquirir la enfermedad. Y se estima que 95% de las personas, ¿verdad? De todos, mundialmente, tiene resistencia natural, o sea, una predisposición genética a la bacteria, ¿verdad? Y solamente 5% es susceptible a contraer la enfermedad, que es por contacto íntimo y prolongado con un paciente de lepra. El periodo de incubación, como ya les había mencionado, un promedio de 3 a 5 años, y la más corta reportada fue por un par de semanas. Se basa en la aparición ocasional entre lactantes. Creo que, si no me engaño, fue un caso que se había publicado. Incubación máxima reportada desde 30 años. Es, Dios mío, muchísimo, ¿verdad? Fue observado en veteranos de la guerra, que han sido expuestos por periodos cortos en zonas endémicas. Si no me engaño, es la Segunda Guerra Mundial, perdón. Epidemiología es bastante endémica en los países subdesarrollados como Asia, África y, de hecho, América Latina. Y la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Tiene un total de casos registrados en el año 1985, aproximadamente 5 millones. Pero en el 2017 cayó a 210.671 casos. Y he visto que en el 2018, del 2018 es lo que lanzaron recientemente, es de 200.000. Entonces, no hay tanta diferencia. Y más se ve en India y en el Brasil. Claro que Paraguay también reporta casos, y otros países, Latinoamérica. Pero de América Latina, el que más casos tiene es Brasil. 90% de los casos es de Brasil del 2018. Que también, o sea que no hay tanta diferencia con el del 2017. Y los países con mayor número de casos, como ya les había dicho, es India, Brasil, en América, Indonesia, Madagascar y Nepal. En muchos países, la lepra es considerada eliminada. Prevalencia en menos de un caso por 10.000 habitantes. En Pará, Brasil, 20 casos nuevos por 100.000 habitantes tuvieron en 2008. Y, o sea, 20 casos nuevos y la mayoría eran adolescentes. Ese publicó Barreto. Bueno, no tengo uno nuevo. No le estoy poniendo uno nuevo de Paraguay. Este es del Ministerio de Salud. Porque el último manual que lanzaron fue el del 2006 a 2015. Y no hay algo nuevo, pero no creo que tenga tanta diferencia hasta antes de la pandemia. Estos son los, creo que prestar atención, estos son los años en que se han reportado, ¿verdad? El número de casos nuevos, el número de casos nuevos casi no hay tanta diferencia. En el 2012 sí tuvimos bastantes casos, ¿verdad? 515. Este es, de estos casos nuevos, la gran mayoría eran multivacilar. Multivacilar, o sea que se detectó muy tarde. Muy tarde fue el diagnóstico. Y miren, fíjense, los menores de 15 años. Muchísimo, muchísimo. Esto es bastante escaso. De estos casos nuevos, verán, casi, ponele que más o menos 30, 35% eran del sexo femenino. La gran mayoría son del sexo masculino. Y fíjense la discapacidad grado 2. La cantidad de discapacidad que fue detectado. O sea que el diagnóstico es muy tardío. Y en eso, o sea que la Organización Mundial de la Salud lo que quiere hacer es que no lleguemos a eso. Que el paciente con lepra no sea diagnosticado muy tardíamente. Por eso ahora van a tener que mirar bien la piel de todos los pacientes. De casos nuevos y activos, tasa de detección y prevalencia de la lepra es agregado por regiones sanitarias. Acá está nuestra región, Alto Paraná. En el 2015 tuvimos 48 casos nuevos. La tasa de detección fue 6%. Casos activos, 43. En el 2015, tasa de prevalencia de hecho que 0,54 comparado con la población. Pero igual es bastante. No deberíamos de tener en esta época, ¿verdad? Los casos nuevos de lepra es desagregado por regiones sanitarias en formas clínicas. Menores de 15 años. Discapacidad grado 2. Y sexo femenino del 2015. Alto Paraná. 48 casos nuevos de los 48, 38 multivacilar. O sea que 38 pacientes fueron multivacilar. La detección fue muy tarde. Uno de estos que se detectó era menor de 15 años. Cinco con discapacidad grado 2. Y 30 del sexo masculino. 18 del sexo femenino. Diagnóstico de la lepra. Por laboratorio. Linfa contánea. Presencia de vacilos. Que son vacilos ácidos alcohol resistentes. Se hace un raspado de la fisura cutánea. Del tabique nasal. En frotis, ¿verdad? Generalmente lo que nosotros usamos es la linfa cutánea del óvulo de la oreja. Y también de la lesión. De la lesión que se tiene. Y se quita la linfa. Hay que prácticamente apretar bien el óvulo de la oreja. Hasta que esté bien blanquito, ¿verdad? Tiene que estar sin sangre. Porque un micro gota de sangre ya prácticamente funde. Solamente linfa hay que poner sobre la lámina para que se pueda detectar por laboratorio. Y otro es la biopsia. Biopsia siempre. Y otro el diagnóstico en el examen físico, ¿verdad? Intentando de toda manera posible palpar los nervios. El nervio que más se palpa sin dificultad es la cuitar. Generalmente están bien engrosados y algunas veces al tocar le duele a los pacientes. Clasificación de la lepra. Tenemos la clasificación clínica y la clasificación operativa. La clasificación clínica es cuando el vacío de la lepra infecta a un individuo sano, ¿verdad? Y puede suceder una de dos situaciones. Si el individuo tiene resistencia natural, no habrá enfermedad. Si la resistencia es deficiente, según el cuadro de deficiencia, las lesiones tomarán aspectos variados que nos permiten clasificarlas en cuatro formas clínicas. Después les voy a mostrar en un cuadro las cuatro formas clínicas. Es una clasificación de Madrid que esa clasificación ya prácticamente es bastante antigua y todavía se usa mucho. Escrita en 1948. Y las siglas que se usan en LI, LL, LT y LV, que es la indeterminada, la lepra lepromatosa, la tuberculoide y la borderline. La clasificación operativa es la OPS, OMS, hizo esta clasificación más bien para facilitar el trabajo. Es según la cantidad de lesiones, cantidad de nervios afectados y la carga vacilar para separar en multivacilar y pausivacilar. Bueno, los multivacilares, más de cinco manchas en la piel, por eso al paciente se tiene que examinar desnudo. Y lógicamente, cubriendo la parte, los genitales del paciente, ahora hay que respetar el pudor del paciente. Más de cinco manchas, multivacilar. Menos de cinco manchas, pausivacilar. Dos o más nervios afectados, multivacilar. Un solo nervio afectado, pausivacilar. Baciloscopía positiva, multivacilar. Baciloscopía negativa, pausivacilar. Generalmente, las formas indeterminadas y la tuberculoide se denominan pausivacilares. Y la lepra lepromatosa y la borderline se denominan multivacilares. Es así, gente. Si, tipo, al palpar el nervio, ¿verdad? Tiene nervio afectado, pero tiene más de cinco manchas, ya es multivacilar, ya cae en multivacilar. Y si es que tiene un vacilito y ves una manchita, no importa, es multivacilar. No es que tiene que tener los tres, es una cosita y ya cae en multivacilar. El tratamiento es distinto. El pausivacilar es distinto al tratamiento del pausivacilar. Las formas clínicas de la lepra les voy a explicar en otro. Bueno, ¿cómo diagnosticar los casos de lepra? ¿Alguien tiene una o más manchas cutáneas con trastorno de sensibilidad? Mancha cutánea. Que tenga cualquier trastorno de sensibilidad, ya pensar en lepra. Las manchas son así, tipo, de varios aspectos. Pueden ser blanquecinas, rojizas, amarronadas. Por eso seguramente que, bueno, como ella es última clase en la lepra, seguramente que están pensando en otras enfermedades que ya tuvieron anteriormente, ¿verdad? Y, bueno, si es que, qué sé yo, pensar en otra enfermedad, también pensar en lepra. Siempre pensar en lepra, ¿verdad? Pueden ser aplanadas o elevadas. No pican, no duelen, no sudan. Pierden la sensación de calor, tacto o dolor. Pueden aparecer en cualquier parte de la piel. Algunas veces aparece en el rostro, algunas veces aparece en la pierna, en la espalda, dorso de la mano, en cualquier lugar, en cualquier parte de la piel. Puede ser única o múltiples. Y otros signos de la lepra están los nódulos, ¿verdad? Que son llamados también de lepromas, que son rojizos o del color de la piel. Parece un tumorcito en la piel. Esos son los nódulos que son los lepromas. También el engrosamiento de nervios periféricos, alopecia de cola de cejas, pérdidas, pestañas, madarosis, infiltración de los óvulos auriculares. Una vez parece que tiene así algunos nódulitos en el óvulo de la oreja o en el pabellón auricular. Y cómo examinar al paciente sospechoso, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre explicar al paciente lo que se va a realizar. Examinar toda la piel, toda la piel, a la luz del día, en una pieza bien iluminada. Tiene que estar bien iluminada la pieza para poder ver cualquier mancha. Examinar todo el cuerpo, lógicamente respetando la privacidad del paciente. Buscar zonas sin pelos y sin sudoración. Preguntar al paciente si las lesiones pican. Y si pican, las lesiones generalmente no son lepras. Preguntar sobre algún tratamiento recibido anteriormente. Buscar la pérdida de sensibilidad en las lesiones cutáneas. Bueno, ¿cómo se busca la pérdida de sensibilidad en las lesiones cutáneas? Porque ahora, bueno, parece que en casi todos los trabajos tenés que examinar así al paciente, ¿verdad? Entonces, es agarrar un algodoncito con alcohol, que ahora sí que tenemos alcohol suficiente en nuestro bolsillo, ¿verdad? Entonces, algodón con alcoholcito. Y ir colocando las manchas. Si es que siente algo frío con el alcohol, claro, ahí siente. Y si es que estás poniendo el alcohol y te dice que no siente nada, de hecho que está perdiendo la sensibilidad. Y otro es el dolor, que generalmente es con la punta del bolígrafo o escarbadiente. Escarbadiente, la punta del escarbadiente, ¿verdad? Y la parte plana del bolígrafo. También es otra manera de diagnosticar la sensibilidad. Y buscar alguna discapacidad visible así de ojos, manos y pies. Manos en garras, pies en garras. Y si es que hay alguna duda, derivar siempre al paciente, ¿verdad? Acá ya le expliqué cómo detectar la pérdida de sensibilidad. Y siempre mandar cerrar los ojos al paciente cuando vas a ir colocando el alcohol, o sea, el algodón con alcohol o algodón seco, ¿verdad? Y bueno, si la persona no siente nada en la mancha cutánea, prácticamente es lepra, hay que empezar el tratamiento con poliquimioterapia, así de inmediato, es lo que estaba escrito en el manual. Ahora no sé si es que cambiaron, llamé a la décima región, pero me dijeron que continúe igual. Como les dije, es una enfermedad que se deja mucho, o sea, que prácticamente no se atiende, ¿verdad? Se olvidan de esta enfermedad y muchas personas, muchos pacientes son desatendidos. Infelizmente, nosotros no tenemos dermatólogo aún en el hospital regional, o en la décima región, ¿verdad? O sea, en toda la región no tenemos, solamente en el privado. Y muchas veces los pacientes con lepra son pacientes de escaso recurso económico. Bueno, el diagnóstico laboratorial a través de la baciloscopía de la linfa, ¿verdad? Y otro es la biopsia de la piel. La baciloscopía es la búsqueda del bacilo de Hansen, en muestra de linfocutánea que se extiende sobre una lámina de vidrio, a través de frotis, y siempre hacer al inicio y al final el tratamiento de la poliquimioterapia. Las muestras deben tomarse de cuatro sitios, de los dos lóbulos auriculares, ¿verdad? Y del codo, del codo del paciente o de la rodilla. Y si el paciente parece un dimorf o borderline, o si los estudios citados arriba son negativos, ¿verdad? Y el enfermo presenta lesiones múltiples, deben tomarse muestra de borde de por lo menos dos lesiones. O sea que de la mancha. Obvio, observarán. Este es la... Acá está quitando la linfa, y en la linfa esto se ve... Fíjense en las globías, y acá se ve un basilito, acá otro, otro, globías, globías. Bueno, en la observación del vacilo, el material linfa cutánea, obtenía dos sitios, ambos lóbulos de la oreja y una lesión de piel, y tiene relación inversa con el estado inmunológico, mayor inmunidad, vaciloscopía negativa. En las formas tuberculoides, prácticamente ausente, menor, ausente inmunidad, vaciloscopía fuertemente positiva, ¿verdad? Y también las formas... O sea que en las formas tuberculoides, prácticamente no tienen vacilo. Y cuando hay menos inmunidad, prácticamente vaciloscopía positiva, son en las formas lepromatosas. Lectura de índice bacteriológico en la linfa cutánea. Bueno, si es que se observa en el campo de 100 veces, si es que no se observa nada de vacilo, lógicamente que es cero, ¿verdad? Si se observa uno a diez vacilos, se pone una cruz. Dos a diez vacilos en un campo de diez, ¿verdad? O sea que se disminuye. Ahí ya son dos cruces. Si es en un campo de un... O sea, de uno a diez vacilos observados en un campo, ya prácticamente son tres cruces. Y si es que en un campo se observan diez a cien vacilos, son cuatro cruces. De cien a mil vacilos en un campo, cinco cruces, y más de mil ya prácticamente seis cruces. Lo que llegué a ver acá en Paraguay es hasta cuatro cruces. Y otro diagnóstico que casi ya no se usa más es el test de Mitsuda, que es muy parecido al PPD. Es muy parecido. Mide prácticamente la inmunidad específica. ¿Y cómo es el test de Mitsuda? Se inyecta la parte intradérmica, ¿verdad? Cero, un ml del antígeno. Y se lee en 48 horas, que es la reacción Fernández. Y también se lee en la tercera semana. Más bien se usa para pronóstico. Y cuando es positiva, es cuatro milímetros a más. Ese indica la forma benigna, no contagiosa, a basilífera. Y cuando es negativa, cero milímetros, indica forma contagiosa, y que es bastante basilífera. El test de Mitsuda es tipo medio que al revés, ¿verdad? Esta es la estrategia de la OMS del 2016-2020. Acelerar la acción hacia un mundo sin lepra. Es del 2020. Todavía no llegamos, gente. Clasificación clínica. Bueno, la clasificación clínica, como les dije, está dividida en lepra indeterminada, borderline. Voy a explicar ahora por cada clasificación. Bueno, la lepra indeterminada es considerada como forma inicial de la enfermedad. Por eso es bien difícil diagnosticar la lepra indeterminada y casi, casi que no se diagnostica porque pasa desapercibido. Duración más o menos uno a cinco años y se caracteriza por máculas hipocrómicas o eritematohipocrómicas. Con hipoestesía. Todavía no tiene anestesia. Por eso es muy difícil diagnosticar. Y la prueba de sensibilidad, el que más tiene pérdida es la térmica. Puede tener una pérdida o disminución de la sensibilidad. Pero el primer hito que se pierde es la O baja, es la térmica. Pueden ser únicas o múltiples. Aferta cualquier región. Cualquier región. Y de hecho, que la lepra indeterminada puede evoluir para cualquiera otra de las clasificaciones. Puede evoluir para la LT, LD o la LL. A cualquiera puede evoluir. La lepra indeterminada, vaciloscopia negativa, MIT SUDA positivo, evolución, tuberculoide. Si MIT SUDA da positivo, evoluciona para tuberculoide. Recuerden que es medio al revés. Y si MIT SUDA da negativo, evoluciona para lepromatosa. La anatompatología, o sea que la biopsia de la mancha, se ve un infiltrado discreto alrededor de nervios y anexos. Y se puede encontrar alguno que otro vacilo. Casi, casi que nada. Mi foto no es tan buena, pero se ve acá una manchita. Ahí es donde da miedo. ¿Ven que es hipocrómico? Ok, otro. Es bien difícil diagnosticar, bien difícil. Hay que tener el ojo biónico por ahí. Es decir, ¿y con qué se confunde? Se confunde mucho con otras lesiones, ¿verdad? Que a una vez el tipo ni ahí están los pacientes, los pacientes mismos ni se dan cuenta que tienen una lesión así. ¿Verdad? Bueno, lepra tuberculoide, forma no vacilífera también. Presenta placa eritematosa. El centro es hipocrómico. Tiene un límite externo definido, elevado, aspecto tricofitoide. Son ovaladas. Puede presentar una o tres lesiones y distribución asimétrica. Alteración de la sensibilidad local. Troncos nerviosos comprometidos en pequeño número, determinando alteración sensitiva y motores produciendo incapacidades. O sea, que la tuberculoide sí puede producir incapacidades. Baciloscopía negativa. Representa una exagerada respuesta inmune ante la presencia de vacilos que son destruidos rápidamente. De modo que son lesiones a vacilíferas. Mitsuda positivo. En anatomía patológica, granulomas de células, intensa afectación neural y no se observan bacterias. ¿Ven? Parece hongo. Piel seca, hipoanidrosis y casi, miren que casi no 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 tiene pelo. Otra lesión. Generalmente se confunde mucho con con micosis. Otra lesión. Otra lesión en la cara de una criatura. Más una lesión. Lepra tuberculoide infantil es una forma especial. Afecta a niños de cuatro años en rostro y en miembros superiores. Generalmente la cura es espontánea. Si aparece y desaparece. Lepra lepromatosa es lo que más se detecta. Esta forma es la más la que más vacilos tiene y la abundancia de vacilos se debe a la resistencia y disminuidad del paciente. Inicialmente forman placas eritématoinfiltradas o parduscas numerosas y simétricas. Nódulo que son los lepromas. La lesión es típica de aparecimiento tardío y posee su superficie brillante eritematosa único al inicio con aparecimiento progresivo de más lesiones. Después van apareciendo otras lesiones. Afecta rostro, tronco y miembros. Comprometimiento de anexos ocasionando madrosis, disminución del vello corporal, de la barba, disminución del sudor, piel seca y descamativa. Esta es tipo vos mirás un paciente con lepra lepromatosa tipo no es necesario ni realizar el examen que al mirar ya sabes que es lepra. Es el típico lepra que generalmente se diagnostica así a ojo o no. Pueden tener fascia leonina, infiltración intensa, lepromas, las lepromas así en abundancia prácticamente, acentuación de los surcos y caída de cejas, mucosas afectadas con obstrucción nasal, secreción, epístasis, deformidades y perforación del septo. También perforación del septo, recuerden la clase pasada de la ismaniasis. Lepra, lepromatosa, también puede tener infiltración en boca, lengua, laringe y así ocasiona una línea. Pueden tener perforación del palato duro, queratitis, iritis y pueden hasta llegar a la ceguedad, pueden quedarse ciegos los pacientes. El compromiso neural importante ocasiona múltiples incapacidades bastante discapacitivas esta parte de lepra. Pueden comprometer otros órganos, hígado, vaso, suprarrenales, testículos, vaciloscopía positiva, positiva, mitzuda, negativa. Y anatomía patológica, vacilos presentes en todos los tejidos y forman globias, son los cuando los vacilos se juntan. Este, un paciente con lepra lepromatosa, parecen placas, bien, llenos de lesión. Es que no, mi foto es muy antigua, pero del celular que no, 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 igual de la actualidad y por eso no es muy nítida, pero su piel era brillosa. Doctora, perdón, sí, sí. Y en ese caso, por ejemplo, si le haces el alcohol, el paciente no siente y te lo donabra. No siente, no siente. Hay algunas partes que sí siente, por ejemplo, si es que colocas acá, no sé si es que ven, si colocas acá, o sea, sienten, sienten, pero así, bien disminuido, pero si colocas así en medio, así de la lesión, no sienten. Este paciente ya tenía, mira, yo les estoy mostrando el rostro, verá que es prohibido, pero ustedes son ya prácticamente médicos. Este paciente llegó por tos y catarro. La primera cosa que yo pensé fue tuberculosis y había sido que era lepra. Y sí, me confundió porque él ni mencionó de las manchas, él ni mencionó de las lesiones, pero tenía una fase así medio, solamente la ceja, lo que estaba bien cortita, verdad, no tenía, la cola de la ceja ya prácticamente desapareció, pero él vino por tos y catarro y cuando le pedí la vaciloscopía, verdad, de su, del esputo salió negativo y qué raro, dije, después cuando he visto su mano como les dije, la consulta era un poco rápida y una vez se pasó esa percibidora, en la consulta siguiente me di cuenta de que su mano ya prácticamente no hacía pinza, era que le pasé una receta y me agarró así y ahí después le dije Dios mío es lepra, ahí cuando le mandé quitar la remera he visto esto, el paciente luego no se da cuenta muchas veces, pero este es un paciente de esta que este otro paciente que este sí, solamente así tipo al mirar ya prácticamente decía hay lepra, este paciente vino por algunas lesiones de la piel que le dijeron sus familiares que estaba con olor porque y él no sentía, acá no se ve pero esta parte tenía úlcera y tenía de hecho que estaba bastante infectado y sí, estaba con un olorcito este también y él vino llegando por eso y era lepra estas manchas miren miren estas manchas que son o sea que se puede confundir con 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 micosis y con otras lesiones de de piel ¿verdad? pero él pensó que era hongo este este paciente mira no tiene ceja sin ceja ya prácticamente y sin pestañas él ni pensó que que iba a ser lepra este ya prácticamente quité de de la de la página de la Organización Mundial de la Salud casi no se ve pero son son los nódulos son los lepromas son varios lepromas lepromas si es que acá apretas bien y quitas solamente la limpa y lleno de vacilos este también lleno de vacilos lepromas lepromas miren las lepromas y puede confundir mucho con otras enfermedades si no pensás en lepra no vas a diagnosticar una lesión de piel la primera cosa es pensar en lepra no importa no importa que sea otra otra enfermedad nunca van a anerrar si es que viene un paciente con una lesión cutánea si es que chutan lepra nunca van a anerrar este también quité de la página de la Organización Mundial de la Salud así tenía que poner mi foto paciente así nunca he visto no es de Paraguay de hecho acá no sé si se dan cuenta del lóbulo de la oreja creo que en el otro paciente no se ve muy bien pero este sí tenía nódulos en su lóbulo este sí es un paciente ya del hospital regional de de Ciudad del Este vienen llenos de llenos de lepromas este paciente sí puse acá ¿saben por qué? porque este paciente recorrió casi como 10 médicos y nunca pensaron en lepra después vino cayendo en el programa de lepra demasiado le sentí cuando aquella época la licenciada abria era la encargada de del programa de lepra en el hospital regional cuando ella me contó yo Dios mío quedé con un nódulo en la garganta y casi lloré porque imagínate un paciente así ¿cómo no van a diagnosticar? ¿cómo no van a empezar en lepra? su cara ya dice todo no sé si quieren continuar no están cansados yo creo que continúa la próxima doctora así también desplazas tu garganta sí bueno entonces continuamos la próxima el próximo viernes a las 17 ¿puede ser? sí sí doctora sin problema super doctora dale chao muchas gracias chao chao chao